Desde que amanece, esta camioneta está lista para cualquier desafío. Liderar con autoridad. Con la mejor tecnología. Asistir con fuerza. En cualquier camino. El alfa está listo para cualquier desafío. Comodidad para viajar. Potencia para trabajar. Llega el rey de la manada. Chevrolet Silverado. Con la primera cantada del televindo triple. Chevrolet Silverado.